Hola, me llamo Rafael Cojo y el trabajo que he hecho es de titular Hawaii. Índice. Información general, cultura, historia, monumentos famosos, valoración y despedida. ¿De dónde está titulado en Hawaii? Hawaii está titulado en el de los pacíficos. ¿Cuántos habitantes tiene? Tiene aproximadamente 1.300.000 habitantes. Esta es su bandera y esta es su moneda. El clima de la Hawaii. Hawaii es un chipielo de temperaturas no menos extremas, alcanzando los 30 grados de veía de máxima. Es decir, que el Hawaii tiene un clima calorífico con una precipitación escasa. Geografía. En la geografía yo voy a hablar de relieve de la vegetación y de su flota. El relieve. Las islas jabollanas se formaron a partir de una ilusión volcánica. Es decir, tiene un relieve volcánico. La forma de agua. En ella encontramos reptiles, anfibios, moscas, pijos, de todos los animales. Aquí podéis ver muchos de los animales que hay. La flora de Hawaii. La flora de Hawaii es grandísima, ya que está en una isla con muchos animales. En ella nos podemos encontrar muchos tipos de flores de palmera. Aquí podéis ver muchos tipos de flores de palmera. Cultura de Hawaii. La cultura de Hawaii tiene su origen en los nativos de Hawaii. Como Hawaii ha convertido en un hogar a muchos de los grupos étnicos diferentes en los últimos 200 años. Cada grupo ético ha añadido su vida local a las aguas. Ahora voy a enseñar un vídeo. En un diseño de su reina, número de componentes 14, título de maestras, a Hawaii bailando entre manos. ¡Maestro! Este es un país típico de Hawaii, que se llama Luna. Su historia. Durante el siglo XIV y XV hubo una gran ola de inmigrantes a los habitantes originales de Hawaii. Los primeros que se conocen en las islas hawaianas fueron las viajeras polinesias. Los momentos famosos de Hawaii. Uno de ellos es el Parque Nacional Volcana de Hawaii, en el que se sitúa el volcán más grande del mundo. Y por medio de una visita guiada, podrás ver los cambios que se han producido en la tierra en 70 millones de años. Ahora voy a enseñar una página donde he buscado todo este informe. En esta página, podréis ver todas las islas que tienes a Hawaii. Y como veis a esos lados, podréis encontrar todas, como el clima, la geografía, la población, el origen, la fauna y mucho más. Valoración. Me ha gustado mucho buscar información y he aprendido mucho sobre este lugar. Fin. Hasta luego. Y espero que os haya gustado mi posición.